La magistrada suplente de la Justicia Especial para la Paz, Jep Tania Gisela Bolaños, participa de la realización de actividades con ocasión de la Semana por la Paz en Barranca Bermeja. Con ella dialogó el periodismo de Enlace Noticias acerca de su conversatorio sobre justicia transicional. Quiero hablar sobre la justicia transicional y el papel que esta juega en la transformación de la sociedad, del conflicto de las instituciones para lograr una paz estable y duradera y la reconciliación a través de eliminar los prejuicios y la discriminación estructural que generan los ciclos de violencia que perpetúan precisamente el conflicto. La jurista hizo referencia igualmente a la forma como la Jep cumple sus funciones. Pues la Jep está constituida por personas valiosas, comprometidas con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ya desde el 15 de enero entró en funcionamiento pleno con la posesión de sus magistrados y pues a partir de ahí ha iniciado su trabajo de revisar algunos procesos, pues ya se han realizado algunas primeras audiencias por las salas y se viene fortaleciendo cada vez más de la mano con las distintas instituciones. La magistrada Bolaño se refirió también a la forma como la Jep se articula en las regiones para el desarrollo de sus competencias. Es un trabajo que se viene en este momento recién adelantando cómo va a hacerse la vinculación de la Jep con los territorios, pero indudablemente creo que una garantía de ello es que muchos de los magistrados forman parte de las regiones, sí, no son todos de Bogotá, sino que en realidad del centro, sino que vienen de las regiones con distintas visiones también. El conversatorio de la magistrada Tania Gisela Bolaño se cumplió en la seccional de la UISP Arranca Bermeja.